¿Qué opinas respecto a los arquitectos? Una profesión muy buena en la cual yo siempre he considerado que la construcción es una de las economías más importantes para el país. Me parece que la arquitectura y los arquitectos de manera particular como profesionistas contribuyen de alguna manera importante a la construcción del hábitat de los pueblos. Creo que a través de la arquitectura se puede valorar la evolución de cada pueblo, su bienestar. Y se dimensiona también el carácter social del espacio que diseñan. Se dimensiona la desigualdad o la prosperidad de una sociedad. Entonces me parece que es un papel muy relevante el trabajo de los arquitectos en el diseño de los espacios colectivos también. ¿Qué opinas sobre la arquitectura? Bueno, creo que es una... no sé cómo podríamos llamarla una técnica o una ciencia importante porque yo creo que contribuye a la historia de la sociedad. O sea, finalmente todas las obras que se llegan a realizar, sean iglesias por ejemplo, o incluso palacios, casas incluso de gente importante, pues llegan a tener en el transcurso del tiempo importancia y llegan a ser trascendentales para la historia. Tan es así que el INAH protege muchas de esas obras arquitectónicas que son un elemento importante para la historia de la humanidad. Sí, 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 conservar como el patrimonio, ¿no? Exactamente. No sé, se me hace algo muy interesante el saber, el planear, el imaginarte algunas estructuras que puedan ser útiles para la sociedad o para algún otro uso. Lo que me gusta de la arquitectura es explorar, explotar tu mente directamente, sobre todo las formas, en lo que puedes imaginar en ser solo una casa. Ah, ya está. O sea, realmente imaginación es el único límite que tienes para hacer una casa, porque entonces el vivir en ella es lo más primordial. Entonces, eso es lo que realmente veamos. Pues mucha de nuestra arquitectura está como muy enfocada a pensar todo lo que era antes, ¿no? Y algo del porfiriato y cómo vinieron de otras culturas nuestra arquitectura. Entonces a mí se me hace muy padre y por eso como que me gusta aprenderla, ¿no? Porque yo siento que a México es algo que nos identifica mucho de nuestra arquitectura. Ok. Me gusta mucho la arquitectura porque es como algo que vemos día a día y pues en la persona pues yo estoy estudiando también. Bueno, estoy en el camino para estudiar arquitectura. Ok. Entonces, pues sí, es como de crear cosas así de tus propias estructuras y estuviera muy padre que seas un arquitecto muy famoso como para que te reconozca por tus estructuras y así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿usted a quién contrataría? ¿A un arquitecto o a un albañil para la realización de su casa? Va de la mano, ¿no? El arquitecto es el que te diseña y distribuye toda la mano de obra. Y el albañil pues es el, ahora sí que es la fuerza y el que construye. Pero sí, van de la mano. Cualquiera de los dos es bueno. Ok. Dependiendo de la dimensión nuevamente de lo que es. Si voy a hacer una construcción de un edificio, pues como un ingeniero arquitecto. Pero si haces un cuartito de 4x4, pues no tiene que existir contra todos los arquitectos. Un albañil te lo puede hacer. Sacar niveles y esas cosas. Bueno, justamente creo que la primera pregunta viene relacionada con la siguiente, con esta segunda. Porque a mí me parece que por cuestión cultural o estructural, en ese desarrollo de México social tan desigual, se orilla a las familias, a la gran mayoría de las familias a la autoconstrucción. Cuando debería de haber una orientación planeada desde el Estado, donde participe, donde se le oriente sobre cómo construir su espacio, cómo reaprovechar esos métodos que tiene para el desenvolvimiento de su vida, de su familia. Y no lo hay tal, no lo hay tal. Entonces ahí es una gran deficiencia, siento yo, por parte del Estado, que debería de impulsarlo junto con las universidades, en el caso la facultad, o la UNAM, que es la madre en el conocimiento en México. Y no se da esa situación. Entonces la gente trata de construir de acuerdo a sus recursos, a sus posibilidades, sin una orientación. Y bueno, pues así es como genera su vida. Entonces yo creo que sí hace falta trabajar mucho por parte de los arquitectos en una visión social, ¿no? De cómo generar estos espacios más amables, ¿no? Más dignos para la familia. Bueno, es que hay ciertas cuestiones. También quiero que tengamos sótano. Bueno, es que yo ya tengo un terreno, entonces sí estoy en proyecto de construir una casa. Entonces sí me gustaría contratar a un arquitecto porque quiero que tenga sótano, etc. Entonces son varias cosas para las que sí se requiere como la intervención de un especialista. O sea, no solo de un albañil porque a veces les queda mal y se te mete humedad. Y sobre todo con el sistema de tratamiento. Creo que sería mejor que lo hiciera a lo mejor un arquitecto con el apoyo de algún ingeniero. Ok. Ok. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Que tengas bien la tarde. Igualmente. Muy buenas respuestas. Como la arquitecta, o sea, haría el diseño, el plan y todo eso. Pero, por ejemplo, mi tío, pues hizo su propia casa, le pediría ayuda a él. Mis primos están trabajando en construcciones. Entonces sí pediría ayuda, no nada más yo. Entonces, como es familia, es más fácil. Así ya te dan ayudas. Así, bueno, cambia esto o pones tus materiales. Y así, entonces sería más sencillo con ayuda de alguien más que nada más hacerlo tú propio. Y otra preguntita es, este, tú que en un futuro puede que construyas una casa o que compres un departamento. Tú como que, ¿por qué más te guiarías? Si un día algo ya hecho o algo que tú, este, sí, tú construirías de cero. A mí me gustaría construir algo de cero porque sería de acuerdo a mis gustos y a mis necesidades. Y bueno, yo, por ejemplo, soy muy, trato de preservar mucho el medio ambiente, la ecología. Ah, eso es súper bien. Me gustaría que mi casa tuviera como, bueno, en los baños, no sé, algún sistema de tratamiento para que el agua se pueda reutilizar. Claro, claro, estamos bien. Ay, a mí sí me gustaría como que crear mi ambiente en el que voy a habitar. Ok. A mí también. ¿Sí? ¿Algo nuevo? Sí, a mí también me gustaría hacerlo desde cero como para meterle mi senso, por decirlo así y hacerlo a mi gusto. Y como cuando te dan un departamento, una casa ya hecha, es como de, no, pues tú te tienes que acoplar y estaría más chido, este, tú poder crear tu propia casa desde cero así de, no, pues es que aquí quiero que sea esto, aquí quiero usar el baño, quiero que la recámara principal está aquí y así. ¿Qué proponía para que los arquitectos se acercaran un poco más justo a esta parte de la población que le cuesta acercarse también? Yo creo que ahí lo que hace falta, pues es, este, la comunicación, ¿no? La comunicación, el entender por parte del profesionista, en este caso del arquitecto, este, la, la, la importancia que tiene, este, su función social, ¿no? Y de manera particular en un país como el nuestro se requiere de, 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 de la participación y la, y la orientación. Entonces yo creo que por ahí va el asunto de los, de los arquitectos que tengan que, este, acercarse más a, hacia la, hacia las personas con este sentido de compromiso social. Porque entre otras cosas, si hablamos de, de la escuela, del arquitecto, de la escuela pública en su formación, creo que el arquitecto, como todos los profesionistas en las escuelas públicas, tienen el deber y el compromiso justamente de regresar, ¿no? Parte de, este, esa formación que les proporciona el Estado, ¿no? Este, hacia la, hacia las necesidades de la población. ¡Gracias!